...y nosotros creímos muy prudente empezar este seminario con una pregunta ¿Para qué es un seminario permanente de KGP a través de la historia? Y para eso la maestra Lupita y yo consideramos que era fundamental hacer un breve, muy muy breve recorrido histórico de cómo surgió este seminario de cómo surgió la idea de hacer un seminario sobre KGP ¿Por qué hablar sobre KGP en términos muy locales? ¿Qué es lo que KGP le puede aportar a la academia? ¿Y qué es lo que está viviendo KGP en sus polifónicas formas de expresarse? Entonces, de manera muy breve les voy a hacer un recorrido de los antecedentes de este seminario y me parece muy importante porque a partir de lo que comentaba Félix acerca de este vínculo con la sociedad civil resulta que la maestra Lupita y yo hace ya casi 10 años precisamente así nos conocimos a través de un evento organizado desde la sociedad civil en donde la sociedad civil empieza a desarrollar una serie de inquietudes y en donde afortunadamente en ese momento, en el 2007, así como ahora pues el centro comunitario nos abrió las puertas pues en ese momento se hizo un festival, el primer festival cultural de KGP y resulta muy interesante porque lo que se hizo en este festival fue reunir esfuerzos, reunir esfuerzos de la sociedad civil de las instituciones públicas y de la iniciativa privada todo ello para realizar un festival cultural sobre KGP los números que se dieron son impresionantes nosotros empezamos por ahí de enero, febrero empezamos a lanzar la convocatoria a la sociedad civil de KGP nos empezamos a organizar justo en este espacio, justo en este auditorio empezó a llegar gente a decir, queremos participar, queremos formar parte de este proyecto y en este mismo espacio se ponían mesas en donde había ocasiones que se encontraban hasta 80 personas, 80 personas decidiendo el futuro del festival cómo se llamaba, a qué se íbamos a invitar cuál iba a ser la participación de la iniciativa privada, de las instituciones públicas es decir, se hizo un ejercicio democrático en su completa extensión de la palabra y dentro de estas actividades de este festival que se realizó a finales de julio del 2007 se metió la iniciativa de convocar precisamente a investigadores a gente de la academia a gente que había trabajado sobre KGP a personas que nosotros sabíamos que tenían libros que tenían tesis nosotros sabíamos de que había una serie de trabajos de rescate arqueológico en la zona pero que, pues bueno, nadie o pocos eran los que tenían acceso a él en ese sentido el festival logró reunir a varios investigadores algunos de ellos van a estar con nosotros en el seminario y bueno, logramos se lograron hacer una serie de conferencias en esta fecha en este festival en donde vinieron los arqueólogos que trabajaron la zona del cerro de Lejeca vinieron los arqueólogos que trabajaron aquí en Casa de Morelos vino el arqueólogo que trabajó el mamut que está aquí en Casa de Morelos el cual también va a estar gente que ha trabajado en el Albaradón vinieron algunos historiadores obviamente la maestra Guadalupe también participó y en ese momento a partir de ese vínculo la maestra Guadalupe y yo nos quedamos con la espinita porque hubo mucha afluencia a estos foros hubo mucha participación de la gente de ECTP en estas conferencias entonces bueno después de platicarlo después de arreglar algunas cosas decidimos la maestra Guadalupe y un servidor lanzar en el 2008 un seminario que se intituló ECTP a lo largo de la historia un seminario muy breve un seminario de nueve sesiones diez sesiones en donde abordamos de manera muy particular una serie de etapas históricas hicimos unas visitas un par de sitios representativos del municipio y pues salieron cosas muy interesantes al momento de plantearnos la necesidad de armar otro seminario en un primer momento lo pensamos bajo este formato es decir vamos a hacer un seminario hagamos dos demás sesiones tal vez unas veinte sesiones y y con eso podemos cumplir una serie de objetivos incluso estaríamos rebasando los objetivos que se que se plantearon en el primer seminario sin embargo y a partir de una serie de situaciones que se que se han desarrollado históricamente en el municipio y me quiero referir de manera muy particular al abandono al al maltrato al saqueo del patrimonio histórico del municipio decidimos que era necesario tener un espacio permanente un espacio permanente en donde nos pudiéramos reunir nos pudiéramos intercambiar opiniones de manera frecuente y también darle seguimiento a una serie de iniciativas que de repente se dan pero que no no trascienden precisamente porque no existe el espacio en común no existe el espacio de reunión en común y de manera particular me quiero referir al albarradón al albarradón de Catepec que se encuentra aquí en el albarradón nos planteaba que pues él se movía y quería hacer cosas pero de repente no encontraba los canales de comunicación como ustedes saben el albarradón ahorita está siendo al lado del albarradón se está realizando una construcción para una para el Nexibus en donde nosotros creemos que se están violando los reglamentos del INA del patrimonio histórico de monumentos entonces el presidente de la asociación civil Manuel Marmolejo dio una carta y sí la celebramos todos pero no pasa más allá de eso entonces nosotros creemos que una de las ventajas de hacer un seminario permanente tiene que tiene que estar bajo el formato de que nos podemos reunir y nos podemos encontrar y nos podemos manifestar ante una serie de dificularidades que pueden haber pero también con una cuestión propositiva es decir hay una serie hay una cantidad de información que se tiene que también de repente se queda ahí se queda en el plano anecdótico y yo creo que uno de los objetivos de este seminario precisamente es este como lo comentaba el doctor Cuauhtémoc esto tiene que ver con una serie de intercambios la relación tiene que ser bilateral y nosotros lo único que vamos a hacer es acompañarlos acompañarlos nosotros ahorita vamos a ver cuál es la estructura del seminario vamos a ver cuáles son los objetivos vamos a ver cómo nosotros de primera instancia lo dividimos en dos módulos y qué es lo que pensamos pero nosotros lo único que vamos a hacer es acompañarnos nosotros y obviamente los especialistas que van a apoyarnos en este en este proyecto antes antes de 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 presentarnos en algún momento nos vamos a presentar a mí sí me gustaría que lanzar la pregunta precisamente hacia hacia ustedes y que alguien o los los que quieran contestar esta pregunta nos la compartan por qué por qué por qué venían un seminario sobre cateter cuál es cuál es el interés que que despierta este 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 seminario el el primer seminario tuvimos desde tesistas tuvimos estudiantes tuvimos cronistas tuvimos habitantes de los pueblos originarios vinieron algunos funcionarios de universidades del distrito federal pero aquí yo lanzo lanzo la pregunta y a ver quién quién me podría dar una respuesta o cuál sería su respuesta mi nombre por favor soy del distrito federal pero desde los cinco años uno está radicando aquí entonces eso nos obliga ya el tiempo la interacción con la gente con el medio a encariñarse con este lugar yo ya me siento más de Jatepe que de allá de lugares de origen eso precisamente es lo que origina el interés de estar en este en este seminario en primer lugar este lugar que nos ha dado tanto como ciudadanos en todos los sentidos de la palabra creo que merece un poquito más de su conocimiento y esa es una de las razones por las que José Pedro está aquí conocer de nosotros es muy lamentable que llegamos a un lugar donde la identidad se está perdiendo y bueno si es cierto también se ha enriquecido con la gente que viene de otros lugares de otros estados comparte su forma de ser su cultura pues y se va haciendo una especie de de interacción entre diversas formas de ser que se van que van adquiriendo quizá una nueva forma y que no sabemos precisamente los orígenes de esa forma viene Giteria Oaxaca y nos da algunas partes de que hacen allá en sus comunidades y nosotros preguntamos y se cierran un poquito porque también nuestra forma de ser a veces no es muy compatible con con precisamente esa manera que nosotros vemos un poquito extraño cuando yo también soy extraño de Catepec bueno ahora ya soy más de aquí y nos faltan vaya pues muchas cosas por compartir y por recibir y creo que este seminario me da la oportunidad de ello pero no solamente que nosotros recibamos en cuanto a conocimiento creo que si se tiene que hacer un compromiso para preservar ese hasta cierto punto legado que se va a ir adquiriendo y aparte de preservarlo también seguirlo de camino creo que esa es una de las cuestiones que me parten estoy aquí porque quiero conocer cuáles son los vestigios que hay en el Catepec y así mismos a hacer conciencia en mi entorno para poder cuidar este patrimonio tengo 10 años aquí vengo de Villa del Carbón es un lugar hermoso precioso y lo cuidan lo protegen cosa que aquí no hacemos cosa que vamos caminando y ni un buenos días o tan siquiera una sonrisa decir hola que tal buen día por eso estoy aquí gracias una serie de esfuerzos para que todos y cada uno de ustedes recoja lo que lo que espera esperamos que sea un seminario con todo el rigor académico las personas las cuales han sido invitadas es gente especialista en los temas es gente que ha trabajado en el área especialidad con mucha trayectoria varios de ellos tienen publicaciones pero le pedimos una de las condiciones para invitarlos fue que era para un público en general así como decía Vicente el hecho de que sea una cuestión académica no tiene que ser no tiene que estar cargada de tecnicismos queremos de que precisamente se restituya este rompimiento entre la academia y la sociedad en general entonces va a tener todo el rigor académico pero también va a tener mucho en el sentido de la dilución entonces nosotros esperamos que se cumplan todas las expectativas y bueno bajo este contexto es como surge el proyecto es un proyecto que lleva trabajándose ya varios meses tuvimos la oportunidad de que nos acompañaran dos instituciones que pertenecen a Lina pero son independientes legislación civil y a Oli y bueno aquí estamos ya para empezando con este proyecto les voy a presentar lo que es la organización y el encuadre del seminario sé que es de muy mal gusto poner negritas y luego subrayados me faltaron las comitas y tal vez las cursivas pero si quería que la parte del seminario quedara muy 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 clara ¿por qué no un diplomado? ¿por qué no una clase? ¿por qué no un taller? y decidimos que fuera seminario porque precisamente un seminario el formato del seminario lo que nos permite es que enfrente hay una persona con conocimiento con una estructura formativa quien nos va a presentar un tema particular pero partimos de la idea que los interlocutores de quien está aquí enfrente también tienen mucho conocimiento y que ese conocimiento es necesario compartir es decir es muy importante que aquí se armen discusiones que se armen mesas de trabajo que salgan proyectos porque ustedes tienen conocimiento he tenido la oportunidad de mucho tiempo atrás y recientemente con la asistir a unas conferencias que está organizando la doctora Angélica quien está aquí con los pueblos originarios y uno en verdad se queda sorprendido de la cantidad de información que se tiene uno se queda sorprendido que cuando está esta información que existe en los pueblos pues ahí está y además académicamente es algo que se puede transformar en algo que se puede transformar en un libro en unos artículos ahorita lo que son las tecnologías de la información y comunicación nos permiten muchísimas cosas que antes no lo teníamos entonces partimos de esa idea de que es una tiene que ser un diálogo bidireccional en el sentido de que quien está aquí conoce un tema pero ustedes también lo conocen y nos vamos a retroalimentar eh cuestiones que seguramente ya saben pero es importante ponerlas inicia el 6 de agosto no tiene fecha de término eh esperemos que sea un proyecto que dure mucho que Catepec es hace 10 años quien era director de este museo me comentaba es que Catepec es un verdadero laboratorio en donde nos encontramos cualquier cantidad de expresiones sociales culturales y todas tienen cabida no únicamente son los pueblos originarios los pueblos originarios son fundamentales para entender el municipio pero no son los entonces nosotros esperamos de que salgan muchas cosas de este este seminario y que esperemos que dure muchos muchos años grupos a ver si ahora si no te canses es estructurado el primer interés del sábado de mes en algunas ocasiones se va a cambiar porque pues hay puentes o hay situaciones que pueden suceder sin embargo nosotros esperamos tener una comunicación constante con ustedes para que bueno cuando se llegue a suceder lo 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 conozcan el horario es de 10 a 2 nosotros pusimos ese horario aunque sabemos que es antipedagógico en la en la escuela nacional de antropología así son las clases de 4 horas es complicado pero la idea es que el ponente venga exponga hora y media dos horas después hagamos un break y nos metamos a la discusión entonces podrá terminar un poco antes seguramente pero bueno la idea es esa como les comentaba las sesiones van a ser impartidas por especialistas hemos armado dos módulos cronológicos y temáticos y ya ustedes afortunadamente nos entregaron los los técnicos a tiempo como ustedes podrán ver en el primer módulo el 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 contenido de los módulos lo va a comentar la maestra Lupita aquí nada más lo voy a decir de manera general es el primer módulo empieza hoy termina el 10 de diciembre el otro módulo empieza el 7 de enero termina el 20 de mayo con todos bueno con de este módulo ya tenemos a todos los ponentes ahorita les vamos a decir quienes son para el siguiente módulo nos falta confirmar únicamente como a dos ponentes pero ya está armado que va a pasar después que va a pasar después de el 20 de mayo nosotros vamos a lanzar una convocatoria a finales de este año en donde vamos a invitar a aquellos investigadores que han trabajado sobre KTP desde diferentes disciplinas porque si de algo estamos seguros nosotros que hemos trabajado ya de manera de unos años para atrás sobre KTP es de que ya hay mucho trabajo sobre KTP a lo mejor está en encontramos varios en tesis encontramos por ahí algunos libros encontramos investigaciones que de repente no salen a la luz pública pero como las Américas hasta cuestiones de no sé lo que maneja la maestra Teresa que son cuestiones de la encomienda entonces hay mucho trabajo sobre KTP no necesariamente cuestiones históricas hay cuestiones muy contemporáneas que si bien no le atañen a esta cuestión de los pueblos son parte de KTP queremos que se tenga esa dimensión de KTP de sus 150 y tantos kilómetros que tiene territorio y de casi 2 millones de población no se puede circunscribir a los pueblos entonces hay una cantidad de fenómenos sociales que ya se están trabajando entonces queremos que a partir de después del 20 de mayo cuando terminan estos dos módulos vengan los especialistas y nos hablen acerca de su trabajo y por supuesto si ustedes en algún momento tienen trabajo el espacio está abierto y una parte importante que creímos y rescatamos del primer seminario fue hacer una visita a un sitio histórico o arqueológico la vez pasada fuimos a la cueva de los Tecotines que está en el cerro que desafortunadamente creo que a la gente no le gustó porque el otro día se cansó demasiado pero es constatar como un una cultura prehispánica que además desde los 30 con un arqueólogo era no recuerdo su nacionalidad pero este Dussolier evidenció y el uso que ahí estaba esta pintura pues nunca se ha protegido lo suficiente que yo estoy seguro que ya queda si no nada casi nada en el 2008 que estuvimos quedaron un 20% de esta pintura entonces es importante tener este acercamiento tuvimos una visita también al convento o a la iglesia de San Cristóbal donde nosotros hacemos las gestiones para ir y en esta ocasión tenemos dos visitas programadas una a la estación del ferrocarril y otra al Alvaradón Alvaradón me parece que es el primer módulo y la visita al ferrocarril es el segundo el segundo módulo en términos generales esta va a ser la dinámica del seminario el objetivo general creo que ya ha sido muy amplio en esto tener este conocimiento y que haya este intercambio bidireccional pero también multidireccional entre todos ustedes hay objetivos particulares que es difundir los conocimientos adquiridos por especialistas de diferentes disciplinas académicas sobre el municipio difundir el trabajo realizado de los cronistas es muy importante tener muy claro esto los cronistas de los pueblos han tenido una importancia fundamental no solo en NKTPEC sino a lo largo de la historia si hay quien es el que conserva la historia y quien conserva todas estas tradiciones de manera formal y estructurada muchos de ellos son los cronistas o aquellos que tienen la palabra pretendemos que salgan temas de investigación ahorita que nos presentemos yo no he revisado todas las las fichas de la gente que se inscribió pero estoy seguro que hay como la vez pasada estudiantes o tesistas que seguramente nos vamos apoyando para que salgan nuevas líneas de investigación identificar conocer y proponer elementos teóricos metodológicos para el estudio del devenir histórico de NKTPEC lo que les comentaba hace un momento o sea vamos a dar de hecho hay una sesión particular sobre este tema para ver cómo se le hace para hacernos de esa información cuáles son los instrumentos que nosotros podemos tener y utilizar para guardar esquematizar información que nos puede servir para nuestros trabajos ver qué tipo cuáles son las fuentes de dónde viene la información que nosotros estamos recopilando esto también es fundamental y bueno conocer preservar general y o proponer estrategias de defensa del patrimonio cultural tangible e intangible del municipio de Catopec de Morelos ese es el objetivo general del diplomado ahora del módulo uno es discutir los antecedentes objetivos y alcances del seminario que es lo que estamos haciendo reconocer las técnicas conocer a los cronistas hay una sesión donde van a venir los cronistas a hablarnos sobre la historia de sus pueblos determinar la importancia geopolítica de Catopec conocer hallazgos de las investigaciones arqueológicas que se han hecho en el municipio y paleontológicas es muy interesante y ustedes van a ver la sesión cuando venga Luis Córdoba Barradas cuando nos hable cuál es la importancia geopolítica y bueno en ese sentido el contexto geográfico el contexto natural en el cual estaban los mamuts hace ya varios miles de años en dónde los han encontrado qué es lo que han encontrado por qué alrededor o cerca de los pantanos por qué cerca de los cerros entonces esta parte es muy interesante entender el contexto la primera parte de la colonia el patrimonio arqueológico histórico y también una sesión que viene gente de asociaciones civiles de cómo conocer y conservar el patrimonio arqueológico de Catopec conocer el proceso de conquista los cambios políticos que sucedieron alrededor de él comprender el sistema económico político y religioso de la época colonial las modificaciones que tuvo las reformas borbónicas que es algo bien interesante uno de los problemas que tienen los pueblos no sólo los pueblos indígenas sino los pueblos los que se llaman pueblos originarios que viven en contextos urbanos es cómo han perdido a través del tiempo y mucho tiene que ver a partir de las reformas borbónicas sus formas de organización comunitaria sus formas de representación política sus propiedades en cuanto a tierras las tierras comunales aquí nos vamos a dar cuenta el impacto que tuvieron las reformas borbónicas para los pueblos y cómo hoy día lo siguen padeciendo sino las reformas borbónicas todas las que han seguido como las famosas reformas estructurales que en su momento vamos a ver cómo le están afectando a los pueblos no sólo de Catepec y aquí es muy importante comentarles esto que se me estaba pasando el tema particular es hablar de Catepec pero no nos podemos descontextualizar invariablemente estamos influenciados y hay una relación muy estrecha con los municipios vecinos y con el distrito federal entonces también vamos a hablar en algunos momentos sobre pueblos que están en el contexto y uno de ellos por ejemplo es el de San Pablo Tecalco que es de Tecama que pareciera que no nos haya lo que no vemos pero el cerro de San Pablo Tecalco está programado que le corten 26 metros ¿para qué? para el porque estorba para el aeropuerto aun cuando en ese cerro hay vestigios arqueológicos la gente tiene una relación directa con el cerro y todo esto es parte de una serie de reformas que se han hecho determinadas condiciones sociales y políticas en algún momento particularmente cuando se habla del siglo XX y cuando hablemos sobre urbanización nos vamos a dar cuenta todo lo que ha implicado para los pueblos la gente que llega analizar los procesos de industrialización del municipio pero no solo de industrialización sino de urbanización y de como el hecho de que esté en la periferia de la ciudad de México va a tener un impacto muy importante y por último abordar los procesos de cambio sociocultural de los pueblos originarios del municipio básicamente esos son los objetivos de estos dos primeros módulos del seminario esta es la estructura nosotros esperamos que que se cumplan siempre hay ajustes que se tienen que se tienen que realizar sobre la marcha se harán son bienvenidas las propuestas son bienvenidas las críticas si de algo estamos convencidos es de que estos espacios son espacios a donde la palabra debe de tener cabida aquí en estos espacios bienvenida a la discusión bienvenida a los puntos encontrados y bueno eso sería todo muchas gracias